Seguramente sí, por eso no hay tanta siembra, pero buscan la forma, pero se ha disminuido mucho, a nivel nacional lo que es la siembra de marihuana y de amapola, se están yendo más por la parte de los laboratorios de la droga sintética, que aquí no nos ha afectado. Yo no tengo el dato del porcentaje, porque es bastante, a nivel nacional nos informaron, nos comunicaron que es una disminución de la siembra de marihuana y de amapola. El comandante de la décima zona militar, Alejandro Vargas González, agregó que continúa los operativos para destruir los sembradeos de amapola y marihuana. Descarta localización de laboratorios. Aquí en el estado de Durango estamos en la erradicación, ya tenemos más de 700, perdón, estamos en erradicación, destruyendo plantillos de amapola y de marihuana. Laboratorios no se han localizado de este lado, en el estado de Sinolás, en límites sí se han encontrado, está trabajando la novena zona militar de manera constante en ese lugar. Y operativos que se hacen el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo para el narcomenudeo. De marihuana, 700, poquito más de 700, y de amapola son 4,700 plantillos. Hay más de amapola que de marihuana. Finalmente, cuestionado sobre la balacera ocurrida en el mes de agosto en el Durazno, Tamazula, el comandante señaló que se vivieron tres días de su sobra. Sin embargo, la zona está bajo control, con recorridos permanentes. Fue el día 28 del mes pasado. Está ahorita ya todo tranquilo, de hecho fueron dos días, tres días. De inmediato llegó personal del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, y ya ahorita las actividades están normales, no hay ningún problema ya en el Durazno. No, va a haber presencia permanente de las autoridades. Ustedes saben que es un lugar que está un poco alejado, es de difícil acceso, pero vamos a estar enviando de manera permanente personal militar y personal de la Guardia Nacional. Sí, se especularon muchas cosas, pero fue algún ataque directo contra una familia, no fue una violencia generalizada, fue nada más contra algunas deudas que tenían entre ellos. Y ahorita ya la situación está tranquila y controlada en el Durazno. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.